No No sabes cuánto quisiera cada luna, cada sol Tenerte entre mis brazos embriagado por la ilusión Amarte como se aman y sin límite y condición Dos orejas hasta la muerte con el verdadero amor Ábreme el pecho y verás como palpita con miedo mi corazón Partido en cuatro pedazos mendigando tu pasión Rogándote que me escuche, ya no tengo descripción Mira mi alma, yo sé que no eres sagrada, pero eres mi salvación Eres la musa que inspira mi rima en el diapasón Dime que vas a quererme para yo entrar en acción Recuerdo que me dijiste, llanerito tienes don Pero aquí se te acabó la fama y conquistador No convence, no convence con tu joropo llorón Es que soy de otra onda, no es por discriminación Canta una salsa de Rivera o Santa Rosa o de Oscar de León O cántame algún merengue de guerrera con su son O cántame una balada como la del Rey León Si usted quiere conquistarme disculpe mi confesión Pero ya te di las pistas para ganarte mi amor O para hacerlo más fácil Negro, cántame un reggaetón Si eso tengo que hacer para conquistar tu amor Entonces voy a cantarte en el arpa un reggaetón ¿En serio? Escucha mi flow Reggaetón llanero Reggaetón, reggaetón, reggaetón llanero Reggaetón, reggaetón, reggaetón llanero Reggaetón, reggaetón, reggaetón llanero Escúchame mamita, mamita yo te quiero Porque tú eres mi todo, mi luna, mi lucero Sin ti me desespero y sin tu amor me muero Tú eres cada camino que recorre mi sendero Te estoy siendo muy sincero, quiero ser tu caballero Y así juntos cantemos reggaetón llanero Reggaetón llanero, reggaetón llanero Reggaetón llanero, reggaetón llanero Escúchame mamita, mamita yo te quiero, tú eres cada camino que recorre mi sendero Y me tiene enamorado, bloqueado, hipnotizado, mareado, ilusionado, entregado, desbocado Con el pecho acelerado, 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 te gusta mi reggaeton llanero Te canto mi reggaeton llanero pa' ti, mi reggaeton llanero Uh oh, uh oh, me voy enamorando Uh oh, uh oh, me voy, me voy enamorando Uh oh, uh oh, 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 me voy, me voy enamorando Uh oh, uh oh, me voy enamorando Gracias.